La Chunchaca Lo bailan los niños, los viejos y las chichachas Este ritmo tiene sabor muy capica Y aunque se toquera, se te puede contagiar Hay un sabor muy capica Y aunque estés baile, se te puede contagiar Baila la Chunchaca 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 ¡Dice! Y hay un tipo rico que se llama la chuncha Lo bailan los niños, los hijos y las muchachas Y hay un tipo rico que se llama la chuncha Lo bailan los niños, los hijos y las muchachas Este rimo tiene un sabor muy tropical Y aunque no lo quiera se te puede contagiar Este rimo tiene un sabor muy tropical Y aunque se no quiera se te puede contagiar Baila la chunchaca, baila la chunchaca 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 Y se desea... 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 Y... 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 ¡Gracias!